¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr.JFutbolanFan, atención porque Pochettino podría dar el ok a Rafa Varane, vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva la aplicación de OneFootball, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencillo de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno pues sí, efectivamente tal y como desvelaba anoche Eduardo Inda en el chiringuito, al parecer efectivamente Pochettino se inclina mucho más por, en el caso de que haya que hacer un intercambio o poner algún jugador del Real Madrid sobre la mesa, Varane sería su hombre, al contrario del criterio de Leonardo que ya sabéis que es el de Vinicius Junior. Bueno, parece que hay una pequeña discrepancia que en cualquier caso no hace llegar la sangre al río, puesto que Pochettino de alguna manera se avendría a lo que el PSG decidiera. En cualquier caso, Pochettino evidentemente con lo que estaría realmente encantado es precisamente con que Mbappé se quedara en el PSG. Porque yo creo que perder a Mbappé no tiene que hacer ninguna gracia, pero en cualquier caso, en el caso de que al final Mbappé decidiera marcharse y el PSG tuviera que, bueno, pues de alguna manera elegir un jugador del Real Madrid para intentar o bien sacar buena tajada de la salida del jugador, pues parece que Varane podría estar sobre la mesa también. Y lógicamente sería algo que a todos nos cuadra. Al PSG le cuadra, al Real Madrid le cuadra y a Varane pues imagino que también le cuadra, porque al fin y al cabo estaría volviendo a jugar en su país y seguramente sea lo que pretenda. Así que, bueno, pues ya con puntos de encuentro sobre la mesa, lógicamente todo esto se hace más fácil. Evidentemente Vinicius Junior para el Real Madrid, para el propio Vinicius, ya lo decía ayer, es prácticamente intransferible y yo veo realmente complicado que el Real Madrid vaya a poner a Vinicius sobre la mesa sabiendo que puede poner a otro jugador que le puede permitir ni más ni menos que rebajar el precio de Mbappé prácticamente en un 50%, porque ahora mismo no creo que el PSG sinceramente lo vaya a vender por menos de 150 o 200 o incluso más, porque ahora mismo con el que la IFI en el lado de la UEFA nadie sabe realmente lo que puede pasar. Así que, bueno, en cualquier caso creo que es una buena noticia, creo que tenemos que animarnos con esto porque la cosa ya se va encontrando, va llegando a su punto álgido y bueno, pues ya queda cada vez menos para que sepamos el desenlace de esta fantástica historia. Así que nada más, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal al Dr.J FuturonFan.